Yo te conocí en el party, su cuerpo me llamó la atención Le dijo que le gustaba tu aire, la disco bajé y se prendió Su cuerpo es un fenomenal y me tiene loquito con solo verte Quisiera aflecharte y tenerte, sueño con mirarte y comerte Me tienes pensando el calor de tu piel y la noche que te hice mujer Tú me gustas mucho, me tienes enamorado, esos besitos me tienen hechizado Me tienes pensando el calor de tu piel y la noche que te hice mujer Tú me gustas mucho, me tienes enamorado, esos besitos me tienen hechizado Por eso quiero cantarte y explicarte lo mucho que yo te quiero Porque te quedaste, me apoyaste y sobre todo me diste un amor sincero Yo sé que hay miles por detrás pero igual tú vas primero Nuestro amor es fuerte y sobre todo verdadero Eres la única mujer que a mí me aguanta, que si caigo me levanta Por eso entre tantas te prefiero Mi amor no quiero que esto acabe, de mi corazón tienes la llave Te amo mucho por si no lo sabes, quiero seguir luchando por lo nuestro Y solo quiero decirte que me encantas Se cumplió mi deseo que le pedí un día a esa estrella fugaz En las buenas y en las malas siempre estás, quiero ser feliz contigo y no pido más Y no pido más Me tienes pensando el calor de tu piel y la noche que te hice mujer Tú me gustas mucho, me tienes enamorado, esos besitos me tienen hechizado Me tienes pensando el calor de tu piel y la noche que te hice mujer Tú me gustas mucho, me tienes enamorado, esos besitos me tienen hechizado Tú eres como tú que quiero con placer, llenarte de detalles y hacerte creer Que tú me gustas mucho y siempre te amaré, porque a tu lado mami yo siempre estaré Te pienso estando en Europa, los besos son en la boca Quiero estar contigo porque no quiero otra, sabes lo que digo Me tienes mal, me tienes escuchando las canciones de Don Omar Mi sentimiento con los tuyos combinarán En el amor siempre hay segundo oportunidad y es difícil saber si te van a amar O tal vez te quieran ilusionar Y no queremos corazones rotos, ni para el uno ni para el otro Y solo se ama una vez, por eso insisto esta vez Me tienes pensando el calor de tu piel y la noche que te hice mujer Tú me gustas mucho, me tienes enamorado, esos besitos me tienen hechizado Me tienes pensando el calor de tu piel y la noche que te hice mujer Tú me gustas mucho, me tienes enamorado, esos besitos me tienen hechizado Yeah, 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 yeah Ese Mike Tyler rompiendo, Deral Music produciendo Dímelo Rihavi, Kevin Joe, DJ Soya, un pelado del barrio metiéndole No es muy difícil, no es muy difícil, no es muy difícil Abriete mate el borde Eso, date ahí, eso, ahí Ahí y y